La vida y el triste final de Michael Jeter Robert Michael Jeter nació el 26 de agosto de 1952 en Lawrenceburg, Tennessee, ubicada entre Chattanooga y Memphis. Hijo de William Claude Jeter, dentista, y Virginia, ama de casa. Los Jeter eran una familia numerosa y Jeter tenía un hermano y cuatro hermanas. Se matriculó en la Universidad Estatal de Memphis con la intención de seguir una carrera en la medicina. Sus intereses cambiaron y, en cambio, siguió una educación actoral. Michael comenzó su carrera como actor teatral actuando regularmente en el Circuit Theatre y el Playhouse on the Square, ambos ubicados en Memphis. Hizo su debut cinematográfico en la película antibélica Hair de 1979, interpretando a Woodrow Sheldon. La película mostraba la contracultura hippie y la guerra de Vietnam. Los primeros papeles cinematográficos de Michael incluyeron aparecer en el drama histórico Drag Time de 1981, la comedia sexual Soup for One de 1982, el falso documental Zellick de 1983, la película de comedia The Money Pit de 1986, el thriller de acción Dead Bang de 1989 y la comedia de acción Tango and Cash de ese año. Mientras tanto, aparecían papeles de estrella invitada en series de televisión entonces populares como Night Court o Designing Women. Su primer papel recurrente en televisión fue el del doctor Art Machter en el drama médico de corta duración Hot House. Apareció en los siete episodios de la serie. Michael Jeter encontró la fama y el éxito de crítica cuando interpretó el personaje friki de Herman Stiles en la comedia sitcom Evening Shade. Ganó un premio Primetime Emmy como actor de reparto destacado en una serie de comedia y el premio Espectadores a la televisión de calidad al mejor actor de reparto en una serie de comedia de calidad. La serie duró cuatro temporadas y un total de 98 episodios. Michael actuó como estrella invitada como Peter Lebeck en tres episodios de Picket Fences. Por este papel fue nominado para el premio Primetime Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática en 1993, pero el premio fue otorgado al actor rival Laurence Fishburne. Michael tuvo otro papel televisivo notable como Bob Ryan en un episodio de Chicago Hope. Fue nominado nuevamente para los premios Emmy como actor invitado destacado en una serie dramática en 1996 por este papel, pero de nuevo el premio fue dado a otro actor, Peter Boyle. Gitter interpretó principalmente papeles secundarios en películas de los 90. Interpretó, entre otros, a un cantante de cabaret sin hogar en El rey pescador de 1991, al padre de Ignatius en la comedia de la monja católica Sister Act II, Back in the Abbey, de 1993, al inventor Old Gregor en la película apocalíptica Waterworld, de 1995, al payaso alcohólico Norm Snidely en la comedia deportiva Air Bud, de 1997, y al simpático prisionero Edward Del Delacroix en La Milla Verde, en 1999. Luego, Gitter obtuvo el papel recurrente del hermano del señor Noodle, Mr. Noodle, en Barrio Sésamo. Su personaje reemplazó al señor Noodle, interpretado por Bill Irwin, en segmentos del Mundo de Elmo en la serie. Ambos personajes eran mimos silenciosos que cometían errores, pero fueron capaces de corregirlos con la ayuda de los voces de los niños. Gitter estaba entusiasmado con su papel y lo llamó uno de los favoritos de su carrera. Gitter, abiertamente homosexual, era seropositivo, pero gozaba de buena salud desde hacía muchos años. Lamentablemente, el 30 de marzo de 2003, Gitter fue encontrado muerto en su casa en Los Ángeles. Según su compañero de vida, Sam Blue, la muerte fue causada por un ataque epiléptico. Gitter tenía 50 años al momento de su muerte. Fue cremado y sus cenizas esparcidas. Un sentido adiós, Michael Gitter. Fue cremado y sus cenizas esparcidas. Fue cremado y sus cenizas esparcidas.